¡Suscríbete al canal! 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 Oh, patada voladora, golpea, 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 y tédete, vamos para allá, a ver, otra patada, otra patada, vale, 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 lo están destrozando, cuidado, a ver, ahora lanzan otras cuerdas y otra patada voladora, ahí, ahí estáis lanzando patada, oh, 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 que ansia, que ansia, Golpea, mago, golpea, cuidado, 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 pues nada, venemos a ver, porque ahora mismo se están cerrando, muy bien, vale, mago se le escapa, golpea, Se suelta, se suelta, vale, 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 a ver, cuidado, 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 uh, hay movimiento, se levanta malgo, uff, uff, lo tiene muy jodido malgo, eh, uff, le está dando una patada, cuidado, no cuenta, uno, dos, uff, Malgo está recibiendo una paliza de Nordic, pero intensa paliza, no pequeña, sino intensa, a ver, a ver, cuidado, Nordic lo levanta, cuidado, se se vuelve, me digo, me está dando el 10, cuidado, cuidado, vale, se quita de medio el Nordic, Cuidado, 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 uff, a ver lo que hace Nordic, le voy a dar cuenta, uno, dos, se salva a Margot, uff, pero el combate está muy cuesta abajo para Margot, está muy jodido, Cuidado, 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 antes digo, antes de hacer algo, básicamente, vale, está petando, ese movimiento, Vale, se va haciendo daño, cuidado, la engancha, y pum, cuidado, 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 le va a hacer otra vez la cuenta, uno, Uy, bueno, bueno, a Margot creo que está reaccionando, pero está recibiendo una paliza muy dura, Uff, que no, un Ambry, cuidado, 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 sumisión, 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 dudo que se rinda, Están resistiendo mucho el tema de la sumisión, diría que hay un combate de sumisión, me lo va a ver, Cuidado, 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 uff, Oh, 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 algo pasa, algo pasa, Eh, 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 eso, ¿Esa música? Está sonando la música, de Kenneth Apple, pero no, 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 dice detrás, mal asunto, Eso era Kenneth Apple, ha puesto su música, para distraerlo, Wow, increíble, Que cabrón Ha puesto su música para distraerlo Que listo es que da F Pero ahora no ha aprovechado Ni la atracción Es una jugada impresionante A ver, que pasa después Que si gana o no gana Aparecerá, pero ya ha hecho algo Oh, oh, se rompió la mesa de mentalistas ¡Pum! Oye, Mago levantando el brazo Ahí, ¡pum! Me golpea Y entra Con la punta de 6, ¡cuidado! ¡Siete! ¡Ostia! ¡Bueno, va a bajar! Mago ha ido por él ¡Golpea! ¡Uh! Le golpea, cuidado, 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 cuidado Que se pone la cosa interesante ¡Ah! 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 Lo está abogando A ver, a ver A ver, a ver ¡Empatada! ¡Wow! ¡Para la atacada! A ver lo que hace Margon Otra patada Pero le ha hecho poco efecto Y otra patada ¡Ah! ¡Ese sí le ha hecho efecto! ¡Fue una patada voladora! A ver, a ver Se está levantando Nordic Cuidado con Margon Que lo ha enganchado ¡Pum! Vale, le está pegando Lo vuelve a atacar ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Este hombre está Justo de un movimiento doloroso ¡A la otra! Otra vez este movimiento ¡Hum! Ahora cambia un poco La tesitura del combate ¡Oh! ¡Spain Master! ¡Joder! ¡Cuidado! 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 ¡La cuenta! ¡Uno! ¡Eh! ¡La cuerdas! ¡Ahora sí! ¡Lo ha visto el árbitro! ¡Ahora sí! ¡Pero no le está en plan! ¡Me cago en todo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sabemos lo que viene ahora! ¡El peregrimutal! ¡Cuidado! ¡No! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Nordi se revela! ¡Pero Vargame con Margon! ¡Le ha parado! ¡Uh! Parece que Nordi está un poco agotado ¡Un poquito! Y eso que en cada hora empieza a darle mucho espalos que creo que se ha cansado Y ahora le va a saltar ¡Puño! ¡La cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Se salva! ¡Vargame! ¡Cómo se está poniendo esto! ¡Cuidado! 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 ¡Patada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí me vuela algo raro! ¡No sé! ¡Vamos a ver! ¡Claro que pasa! ¡A ver lo que pasa! ¡Wow! ¡Me parece que va a volar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo pone ahí! ¡Lo pone! ¡Lo engancha! ¡Se sube! ¡Me parece que va a volar! ¡Va 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 a volar! ¡Pum! ¡Se ha quedado y eso! ¡La cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Se salva! ¡Se está aguantando, eh! ¡Uy! ¡No te iba a por él! ¡Y! ¡Oh! ¡Trabajo! ¡Oh! ¡Revierte! ¡Pum! ¡Y! ¡Joderazo! ¡La cosa está haciendo un poco ahora! Un 50-50 muy... ¡Hm! ¡Pero ahora tiene que hacer algo! ¡Wow! ¡Hablando de haciendo algo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! ¡Por poco! ¡Me golpea! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pum! ¡Hm! ¡Margo tendrá que hacer algo distinto! ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué buen movimiento! ¡Lo ha dejado tieso, Nordic! ¡Pode... ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Le va a hacer la cuenta a Margo! ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! ¡Valga a mí! ¡Eh! ¡¿Qué es eso?! ¡La verdad que ha fallado! ¡Oh, oh, oh! ¡Le ha parado! ¡Le ha parado un DDT! ¡Uh! ¡Se está comiendo todas las hostias! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Va a volado! ¡Uy! ¡Creo que le iba a hacer un Spymaster! ¡Y Margo se ha liado! ¡Wow! ¡Margo lo levanta! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Qué golpe! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Cuidado con la cuenta de Margo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! Margo está en plan desesperado que llega a acabar el combate ¡Te han nervioso por si le aparece que da pera! ¡Cuidado! 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 ¡Oh, Spymaster! ¡Puede ser fin de Margo! ¡Puede ser fin! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gana Nordic! ¡Nordic gana el combate! ¡Wow! ¡Vaya combate! Ahora no sé por qué pero me lo estoy oliendo ¡Megarón! ¡Qué da per! ¡Aparecido! ¿No se le está diciendo algo a Margo? ¿Le está incitando a que venga? ¿Le está saliendo una vez perdido? ¡Vale! ¡Vale! Esto está teniendo peculiar el duro de estos dos Va a ser muy, muy intenso en Morning The Bang Pero bueno ¡Ahora damos paso al siguiente combate!